Cada feriado previo a que se dé, nosotros hacemos una evaluación técnica completa con fiscalización en la parte contratista y también los técnicos del Ministerio para evaluar las condiciones del talud y ver la posibilidad de ampliar rurarios, tomando en cuenta que las condiciones de clima en las noches y madrugadas son extremas y pueden generar algún tipo de incidente o accidente en los puntos. Es por ello que con las debidas reuniones con los diferentes actores y conjuntamente con CTE dándoles las directrices correspondientes, pues se ha determinado que el horario de apertura y cierre desde el día viernes 12 de agosto estará habilitado de 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esto sería viernes, sábado, domingo y lunes, porque muchos turistas, mucha gente que vive en la ciudad o que viene de turismo a Cuenca, el día lunes se retorna para sus hogares. Entonces, desde el día viernes al día lunes estará habilitado entre las 5 horas de la mañana y 22 horas con el cierre en los puntos de Sayosí y Tamarindo. Esto quiere decir que las personas pueden pasar en los puntos de control hasta las 10 de la noche. Habrá tránsito hasta que pasen el punto del 49, más o menos hasta las 11 y media de la noche, les toma una hora y media hasta llegar al punto, pero en los puntos de control Tamarindo y Sayosí se cerrará a las 10 de la noche. Bueno, justamente hoy en la mañana, desde tempranas horas, estuvimos haciendo un recorrido de los trabajos en la Biblia en Chud Cochancay y Biblia en Chud Angas, tomando en cuenta de que esta vía en horas de pasar a las 10 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana de los días posteriores, va a tener gran cantidad de vehículos para poder solventar los traslados. Y obviamente, posterior a que se dé nuevamente el horario de 5 a 19 horas, pues habrán los controles correspondientes. Hacemos un análisis tanto técnico como climático. Si bien la apertura está sujeta a cierre en cualquier eventualidad, si se da alguna eventualidad extrema o natural de derrumbes, pues nos tocará cerrar la vía hasta hacer limpieza. Pero por el momento está garantizado en ese horario, ya que en las noches y madrugadas tenemos gran cantidad de precipitación en la zona y viento, por lo tanto no es factible abrir pasar a las 10 de la noche. Bueno, Biblian Xud Cochancay está en óptimas condiciones, la Biblian Xud Angas. Ustedes conocen que el tramo entre Xud hasta Angas, estamos dando atención hace muchos años que esta vía estaba en deplorables condiciones, ahora ya cuenta en un buen tramo con carpeta asfáltica nueva, y eso garantiza el traslado de los visitantes a Cuenca, desde la parte norte del país hacia la ciudad, y quienes desde Cuenca van hacia la ciudad de Quito, o ciudades del centro del país. Esto ha sido un trabajo arduo, tomando en cuenta que en la zona llueve muchísimo, y hemos trabajado, hemos optimizado el tiempo para garantizar la colocación de carpeta asfáltica en óptimas condiciones.